5.641 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país. 5.641 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país. 6.641 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país. 7.641 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país. 8.741 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país. 9.741 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país. 9.741 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país. 9.741 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país. 10.741 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país. 10.841 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en el país. 10.741 son los casos confirmados de coronavirus en el país. 11.741 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de Давайтеぽ已經 Kel在去年 Hay desolación y un silencioso dolor del que llora por su muerto por no expresar un adiós Hay bronca y desolación y un silencioso dolor del que llora por su muerto por no expresar un adiós Hay bronca y desolación y un silencioso dolor del que llora por su muerto por no expresar un adiós 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 Por no expresar un adiós